La nueva realidad implica que tomemos las medidas necesarias para asegurar la aplicación de la prueba SABER-11, sin contratiempos y sin correr riesgos. Todos los evaluados deben usar tapabocas. Se deben lavar las manos y usar el gel antibacterial dispuesto en los lugares de evaluación. Cuando los evaluados lleguen al lugar de aplicación, se mantendrá una distancia mínima de dos metros en la fila. A todos los asistentes se les tomará la temperatura corporal antes de ingresar. Una vez dentro de las aulas, el jefe de salón verificará los datos y dará la acomodación en el salón donde se realizará la prueba. La distancia entre los pupitres será de dos metros. En el instituto estamos comprometidos con la nueva realidad y velamos por la seguridad de todos.